No es la primera vez que me tocó llorar Voy a mirar de frente, sufrir y ser valiente Sé que hay un día más, la noche queda atrás Hoy dolerá profundo, pero no escapa el mundo He perdido el control, no sé cuándo salga el sol Porque ahora Hay mil pedazos que juntar Cuando un corazón se rompe, rompe Hay tanta rabia que aguantar Cuando un corazón se rompe, cuando se rompe Pierdo la dignidad, camino en la oscuridad Me atrapa lo que siento, solo por un momento He perdido el control, no sé cuándo salga el sol Porque ahora Hay mil pedazos que juntar Cuando un corazón se rompe, rompe Hay tanta rabia que aguantar Cuando un corazón se rompe, cuando se rompe Aunque un corazón se rompe, cuando se rompe Aunque me dejes rota, sigo tomando nota Porque ahora Porque ahora Hay mil pedazos que juntar Cuando un corazón se rompe, cuando se rompe Cuando un corazón se rompe, cuando se rompe Porque ahora Cuando un corazón se rompe, cuando se rompe Y te rompe, cuando se rompe Gracias.